¡Suscríbete al canal! La fecha 7 de la Liga MX inicia con el duelo entre Tijuana y Pumas hoy a las 9 de la noche. El sábado Necaxa, urgido de la victoria, visitará a Querétaro a las 5 de la tarde. Tigres deseaban tener el invicto ante Veracruz a las 7 de la noche. En ese mismo horario, Atlas jugará ante Cruz Azul. Seis minutos después, chocarán Pachuca y Monterrey. Para el domingo serán tres juegos. Toluca ante Morelia a mediodía. Chiapas y Puebla a las 5 de la tarde. Y para cerrar la séptima jornada, Santos contra León a las 18 horas. En la segunda fecha de la Liga Española, Carlos Vela y la Real Sociedad visitarán el sábado a las 11.15 horas a los Azuna. El Real Madrid recibirá al Celta de Vigo a las 1 y cuarto de la tarde. Leganes y Atlético de Madrid se medirán a las 15.15 horas. Para el domingo, Guillermo Ochoa y el Granada jugarán ante Las Palmas a las 11.15 de la mañana. Dos horas después, Bilbao ante Barcelona. Y a las 15 horas con 15 minutos, Jonathan Dos Santos y el Villarreal ante el Sevilla. Este domingo a las 7 de la mañana se llevará a cabo la edición 34 del Maratón de la Ciudad de México con la participación de 35.000 corredores registrados que contarán con una playera inteligente que cuenta a su vez con un chip que registra el estado del corredor y un geolocalizador. La carrera iniciará en el hemiciclo a Juárez y terminará en el Estadio Olímpico Universitario. Hasta aquí la información deportiva. Siga disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima. Siga disfrutando de nuestra programación.